¡Rentírese! A ver si te entendí, pingüino. ¿Vos me estás echando a mí? No. No. Simplemente lo estoy poniendo en su lugar. El cual no es precisamente esta sala. Su sitio es el garage o la cocina. ¿Cómo la cocina? ¿Qué tengo cara de cocinero yo? La cocina para ir a comer. O sea que el garage para trabajar, la cocina para comer. ¿Nada más? Nada más. ¿Y el baño? Porque te aviso que el baño del garage no funciona. ¿Qué baño uso? ¿O voy al jardín nomás? Hoy voy a tener que ir al funeral. ¿De quién? El respeto. Pobrecito. No somos nada. ¡Steva! No, no. ¿No qué? No, no, no. La vestimenta nueva. ¿Ovidio? Sí, mi lady. Por favor, consígale un uniforme. Y usted sígame. Un uniforme uno. La verdad que entra en esta casa me saca bastante caro. Por favor, monsieur Julián. No se queje. Está en precio. Vine a ver a Inda. ¿Está en su cuarto? No. No. Estoy acá. Venga conmigo, conmigo. Esto ya parece sueño de una noche de verano. Te lo dije, mami. Te dije. Esteba estaba raro. Yo lo sabía. Ay, Dios mío. ¿Y si no se escuchó? ¿Y qué? ¿De qué podían estar hablando ustedes? De nada. Nada importante. No, no. No, no, no. Esteba anda misterioso porque no le gusta trabajar en esa mansión. En esa casa. Él está allí solo por si vinca. Dau, tu mar o de él. Me da miedo. ¿Qué, mami? Me da miedo que no pueda sacarse a si vinca de la cabeza. Tengo miedo que un día cometa una locura, Dara. Una locura. Ovidio. Ovidio. ¿Sabe dónde está mi abuela? Está ocupada. Con alguien. Le digo que usted la marca. No, deje. Yo voy a darla. ¿Es solo este hombre? Silica. Perdón. 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 ¿Qué quiere? Decirte algo importante. Muy importante. Así es, Silica. Lo estuve pensando y he decidido hablar con Paloma francamente. O sea que me tiró la pileta. Ojalá que haya agua. Estoy segura de que la hay. Perdón, señora Eica. Ya dejé el agua en su mesita de luz. Se lo agradezco. Repetoso de usted. Una cosa más. La señorita Paloma la buscaba. Le dije que estaba ocupada, pero no con quién. Broma. ¿A dónde está? En la sala. Permiso. 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 Es toda suya. Gracias. Yo lo estoy. Así es. Vos y yo nos amamos con locura. Pasamos muchas noches juntos. Vos en mis brazos y yo en los tuyos. Entonces. Yo y vos. El hijo que espero. Es mi hijo. Zivinka. Estás esperando a nuestro hijo. Por eso tenemos que casarnos. ¿O no querés ser mi esposa? Sí. Sí que quiero que nos casemos. Claro que quiero. Mi amor. No sabés lo feliz que me haces. Tenía miedo de que no recordaras cuánto nos amamos. ¿Y la verdad qué? Eso no lo recuerdo. No te preocupes. Cuando estemos juntos yo voy a hacer que recuperes la memoria. Quiero que seas mía como lo fuiste siempre. Zivinka. Quiero que vuelvas conmigo a casa. No tenemos necesidad de estar aquí. Quiero que volvamos hoy mismo. No, no, no. No. Yo. Yo quiero quedarme aquí. Necesito pensar. ¿Pensar en qué, mi amor? ¿Pensar en qué? Necesito pensar en... Estar segura de lo que me pasaba con vos. ¿Qué más pruebas de las que tenías en tu vientre? Llevas un hijo mío. Zivinka, por Dios. Pero... Pudo haber sido sin querer. En eso no has cambiado nada. Seguís siendo tan inocente, tan inocente. Pero estoy seguro que eso no fue sin querer. Es decir... No elegimos tener un bebé. Pero ¿qué pasó? Basta, por favor. Te amo, te amo. Te amo. Zivinka, por favor. Déjame... Déjame acercarme a vos. Déjame tocarte, déjame besarte. Por favor, te lo digo. Te amo, Zivinka. Si querés ser chofer, tenés que saber poner el freno. Te amo. Por yo. ¿Vos qué? Yo te amé. ¿Alguna vez te dije que te quería? Sí. Me amabas. Y me lo decías siempre. ¿Gulián? ¿Gulián? ¿Estuvo con mi nieta? ¿Cómo le fue? ¿Por qué esa cara? ¿Qué pasó? ¿Gulián, qué pasó con mi nieta? ¿No está medio grande para jugar a que le comieron la leca a los ratones? ¿Gulián? ¿Gulián? Ya puse en funciones al nuevo chofer. En este momento está lavando el carro de mi lady. Está bien, Ovidio. Con respecto al uniforme, mi lady, yo quería sugerir... Olvídese de eso, Ovidio. Esteban a usar el uniforme. Pero, mi lady, usted dijo que tenía... ¿Pero qué, Ovidio? ¿Qué? Ovidio. Nada, mi lady. Siga. ¿Decía beber algo, mi lady? Sí, siga, Ovidio. Bueno, ¿qué desea beber? Tengo un jugo de naranja exprimido. ¡Ovidio! ¡Ovidio, nada! ¿No ve que está hablando conmigo? Siga, Ovidio. Bueno, champán y frappé. ¡Ovidio! ¡Otra vez! No le haga caso, Ovidio. Usted está para atenderme a mí, y nada más que a mí. ¿Pero será posible? ¡Vieja grosera! Ni la mire, ni la escuche. A usted le pagan para que esté pendiente de mis necesidades. Esa es su obligación. Y que nadie lo interrumpa cuando me está sirviendo. Me va a hacer caso porque me lo prometió. Sabe muy bien a lo que me refiero. Y si no lo hace, voy a pensar que usted no tiene palabra de honor. Yo le hice jurar que usted iba a ser más imparcial con los miembros de esta familia. Y yo soy parte de ella. De manera que si me tiene que atender, lo va a hacer. ¿Está claro? ¿Qué dijo? ¡Bueno, basta! ¡Silencio! ¡Ovidio! ¡Se volvió loco! A tu lado cualquiera se vuelve loco. Ah, y el muerto se asusta del degollado. Sorry, 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 mi nieve. Está bien, Ovidio, lo voy a perdonar. Perdón, perdón. Pero nunca voy a olvidar lo que me hizo. Ovidio, ¿me va a escuchar sí o no? ¿La puedo escuchar? Hágalo. Así se va de una buena vez. Sí, por eso. Simplemente quería preguntarle dónde está mi nieta Paloma. Al final, esa siempre tiene la culpa de todo. En la cocina, señora Isla. ¿Vio qué fácil? Yo pensé que usted era más inteligente. Ovidio. Sí, mi ley. Usted es un inservible. Ahora que estamos solas, confesá. ¿Qué pasó con Julián? Ay, abuela, pero qué fijación. ¿Por qué insistís con eso? Porque algo tiene que haber pasado. Bueno, preguntáselo a él. Yo ni siquiera lo vi. Además, me importa un rabanito lo que le pase a ese... crápula de cuarta. Pero es que él vino a verte. Y vino a verte para decirte que... ¿Qué? ¿Por qué él me dijo a mí que él te... Que me qué? Abuela, que me qué. Abuela. Ay, abuela. Ay, abuela. ¿Y? Y me voy a tener que casar nomás. Oh, qué fácil. ¿Quién se va a querer casar con una mujer que trae regalos? El padre. ¿Un sacerdote? No, mimi. El padre de la criatura. Después de todo, mi hijo tiene derecho a... Tener a su papá. Pero no me dijiste que no sería quien ir al padre. Sí, que lo sé. Claro que lo sé. ¿Quién es? ¿Quién es el padre de la criatura? Mimi, ya te vas a enterar a su debido momento. Por cierto, mi abuela... Me dijo que... Julián estuvo aquí. ¿Lo viste? ¿Julián? Sí, Julián. ¿Qué tiene de raro?